¡Gracias! 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 Eso es lo único que le cuenta Durian Torres y un gol de cabeza. Opción clara para el cobro Hay para el cobro de tiro libre Juego bastante limpio Solamente dos cuerdas de esta segunda partida A pegar el número 5 Y un gol A pegar el número 5 A pegar el número 5 A pegar el número 5 Sí señor A pegar el número 5 Por parte del conjunto de San Miguel Que es la primera partida Y un gol Afortunadamente para el conjunto de Chene Pegó el gol Deseamos que afortunadamente para la gente Chene pegó mal Porque la balona se abrió Veo que gente como sigue buscando El gol para los campeonatos Y la balona launching el gol Para la gente La balona Y la balona Y la balona Y la balona Los partidos Nos trabamos la selección de guía pero de una manera espectacular.